Oración de la mañana de hoy miércoles 30 de marzo del 2022 Padre Celestial, la mañana no puede empezar sin que yo te dé gracias por tantas bendiciones que me regalas cada día. Siento tu amor en cada uno de los detalles que has creado para mí. ¿Cómo no voy a adorarte y alabarte cuando eres el único que se preocupa tanto por mí? En este hermoso día, te pido que me protejas de todos los temores que me apartan de tu amor. Incrementa mi fe en ti y enséñame a vivir acorde a tu voluntad. Líbrame de las tentaciones que pueden hacerme caer en malos caminos. Líbrame de los pensamientos negativos que no vienen de ti. Y dame la valentía necesaria para afrontar cada uno de los retos que se me presente. Para eliminar las preocupaciones y poder cumplir cada uno de los sueños que tengo en mi vida. Gracias mi Padre Celestial, porque siempre estás pendiente de mí. Escuchas mis plegarias y atiendes mis súplicas. Sabes en cada momento lo que necesito antes que mis labios lo pronuncien. Conoces mi corazón y mis sentimientos. Sabes lo que es mejor para mí y me conduces por los caminos que van hacia ti. Tu tiempo es perfecto y tus planes son eternos y constantes. Por eso te pido que hagas que mi amor siempre crezca hacia ti. Manténme firme y no permitas que nunca vacile ante las dificultades. Quiero siempre serte fiel que cada una de mis acciones demuestren de que tú habitas en mí. Padre Celestial, te quiero pedir en esta jornada por el mundo entero, por cada una de las dificultades que se presentan hoy en nuestra sociedad. Te pido por aquellos que viven su rutina, de tal manera que terminan siendo indiferentes ante la vulnerabilidad del prójimo. Te pido por cada una de las vidas de este mundo. Para que tomemos conciencia del mal que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Para que regresemos al camino que has trazado para nosotros. Cumplamos siempre tus mandamientos y reorientemos nuestra vida. Señor, si algo necesitas quitar de mi vida, hazlo. Si algo necesitas agregarle, aceptaré tu voluntad. Pues confío plenamente en ti. Tengo fe en que tus planes son sagrados, que la salvación es una más de tus promesas. Por eso quiero serte fiel de corazón. Quiero entregarte mi vida por completo a ti, para que tú la manejes como debes hacerlo. Quiero en esta mañana ser capaz de derribar los prejuicios. Quiero ser una persona digna de imitar. Quiero ser el reflejo de tu inmenso amor para todos mis hermanos, que cuando mi prójimo hable conmigo, pueda sentirse tranquilo. Padre de amor, que en esta mañana pueda ser una persona nueva, que los errores cometidos el día de ayer no vuelvan más a mí. Ayúdame, Señor, a predicar con mi ejemplo. Bendice mi mente y aleja de mí el odio y el rincor. Quiero seguir pregonando tu nombre y ser tu hijo amado. Bendito seas por siempre, Señor. Me entrego a ti para que sigas haciendo tu sagrada voluntad en mí. Te entrego todo lo que voy a vivir hoy, confiando en ti en todo momento, sin dudar que tú llevas a buen fin la obra de tus manos. Amén. Antes de cada alimento, pediré a Dios para que mi prójimo también sea bendecido con el pan de cada día. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Salmo 15 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.